Hey raza, listen to death Mi chamacona se quiere casar Yo como que me quiero animar Pero ella no sabe ni cocinar Y ni sus calcetas le gusta lavar Las chicas de hoy no saben lavar Las chicas de hoy no saben planchar Las chicas de hoy no saben cocinar Y creo que mucho menos saben amar Las chicas de hoy no saben lavar Las chicas de hoy no saben planchar Las chicas de hoy no saben cocinar Y creo que mucho menos saben amar Lo único que saben es ir a bailar Lo único que saben es ir a pachanguear Y otras veces se van a lenisbar Pues si nunca, nunca se van a casar Lo único que saben es ir a bailar Lo único que saben es ir a pachanguear Y otras veces se van a lenisbar Y así nunca, nunca se van a casar Las chicas de hoy no saben cocinar Lo único que saben es ir a bailar Lo único que saben es ir a bailar Y así nunca, nunca se van a casar Y así nunca, nunca se van a casar Y así nunca, nunca se van a casar La raza me dice que no me case Porque esa chamaca nomás no la hace Se va al palacio a la bailada Y llega muy de madrugada Y aunque la quiero la cortaré De esa mujer me libraré Yo le aseguro a toda la raza Que con esa chava nadie se casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!